Hoy es el día de Sarabanda Toda la gente vamos a celebrar Hoy es la noche, la noche mágica Y Sarabanda por fin vendrá Abre tu mente a la corriente Con agua clara te quiero refrescar Las flores blancas de Sarabanda Toda tu alma perfumará Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Todo el mundo baila, que baila Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Todo el mundo canta, que canta Hoy es el día de Sarabanda Toda la gente vamos a celebrar Hoy es la noche, la noche mágica Y Sarabanda por fin vendrá Abre tu mente a la corriente Con agua clara te quiero refrescar Las flores blancas de Sarabanda Toda tu alma perfumará Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Todo el mundo baila, que baila San Sarabanda, Sarabanda, San Sarabanda Todo el mundo canta, que canta San Sarabanda, Sarabanda San Sarabanda, Sarabanda, San Sarabanda Todo el mundo baila, que baila San Sarabanda, San Sarabanda Todo el mundo baila, que baila San Sarabanda